Dentro de la mancha urbana tenemos un padrón de 360 sexos servidoras, incluyendo tres hombres. Así lo da a conocer Marcia Hernández, quien asegura que en este padrón no se cuenta con una sola persona que tenga sida. Ahorita 360 aproximadamente acuden semanalmente a la clínica de mujeres. Tenemos nada más, en esta semana pasada cerramos con tres hombres que acuden nada más a atención, tres sexos servidores. En torno al sexo servicio que se ofrece en la parte superior del mercado Gómez Palacio, asegura la funcionaria municipal que no hay manera de saber si son o no sexos servidoras. No hay manera de saber si son sexos servidoras las que trabajan. Si hay bares y son acompañantes de bebida de los clientes que van ahí, sin embargo ahí no se ejerce la prostitución. Lo cierto es que el padrón que se tiene actualmente de 360 sexos servidores pues es muy poco, dado que se cuenta hasta hace seis meses de que 20 sexos servidoras tenían sida. Obviamente estas sexos servidoras, dice Marcy Hernández, no están en el padrón de inspección sanitaria. En la lente Alberto Barrios, reportero Juan José Salas Mancinas.